Hola, ¿qué tal? No sé si se me oye, si se me ve. ¿Cómo estáis? Maquillaje Mundo Amy, ya tiene sus deditos arriba. Gracias Amy. A ver, ¿qué tal? ¿Si me oís? ¿Si me veis? ¿Ponerme algo? Pone que somos tres. Hola. ¿Qué tal estáis? Hola Raquel. ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? Hola Lola, de Falleras Crapera. ¿Qué tal? Gracias por estar aquí esta tarde. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal el domingo? Muy corto, ¿verdad? El domingo pasa volando. A ver, ¿qué tal? Hola a todas. ¿Cómo estáis? Hola Capi. ¿Qué tal? Capi Scrap. ¿Cómo estás, preciosa? ¿Qué tal este domingo? Y vamos a hacer este troquel. Sí, aquí también. Aquí en Alicante también tenemos fresquito. Está el tiempo ya... Claro, ya estamos a finales de octubre. Trabajando Capi. Pues muchas gracias por el esfuerzo de estar trabajando y de verme. Muchísimas gracias. Pues vamos a... Quiero hacer este troquel. Que no tiene nada. Hoy va a ser súper fácil. Por lo menos lo que es el tutorial. Así que vamos a estar volando. No sé si enseñar la tarjeta antes o enseñarla después. Pues yo creo que esta vez voy a dejar ahí la duda. Porque como es tan fácil... Muchas gracias Capi Scrap. Lo que tú puedas, aquí estaremos contigo. No sé si esperar un poquillo para ver si viene más gente o que luego vean ellos al principio. Para que no se haga tampoco muy pesado. Y voy a usar... Voy a hacerlo de Halloween. Porque como estamos ya ahí a punto. Además el domingo que viene no voy a poder venir. Entonces yo creo que ya no nos quedan más domingos hasta Halloween. Así que hoy yo creo que va a ser la última de Halloween. Bueno, voy a ponerme. Voy a ir enseñando cositas. Aquí está este papel. Que he hecho. Porque va a ser un poco los básicos. Voy a usar este. Voy a usar... Ah, vale. Es que los tengo aquí metidos. Mirad que cajita más mona me he hecho. ¿Qué os parece? Con una caja de esas de helado. Me la he forrado con goma eva. Y con los die cuts estos del Teddy que han salido por un euro. Mirad que graciosa. Y mirad. Aquí tengo... Me he preparado mis cositas. Para hacer el tutorial. Y voy a usar este color y este color. Mirad. Esta parte la he recortado. Pero esta no. Por si me faltaba tiempo he cogido este lila para entintar los bordes. Tengo por aquí varias cositas. Troqueles. De todo un poquito. Así que vamos a empezar. Voy a dejar por aquí las cositas. Y voy a ver. Vamos a empezar con este troquel. Voy a coger para la base cartulina negra. Mirad. Tengo estas del Teddy que vienen en blanco, en color craft y en negra. Pues voy a coger una de negra. Y la voy a troquelar. A ver. Voy a coger este troquel. Y lo troquelo. Este troquel es grande. Pero yo tengo la Big Shot normal. La que no es grande del todo. Y ahora veréis como cabe. Lo voy a poner aquí encima. Para que lo veáis. A ver. Voy a recortar primero esto. Le quitamos aquí el trocito. Porque si no, no va a caber. Lo metemos aquí. Y a ver. Voy a coger un poquito de guasi. Porque os voy a enseñar. A ver. ¿Qué veis? Si os fijáis. A ver si se ve bien. Esta es muy larga. Y la tabla esta que va encima. ¿Veis? Se queda más cortita. No llega. Entonces lo que voy a hacer. Es que le voy a poner guasi. Buenas tardes a todas. Hoy no me queréis hablar. ¿Quién hay por ahí? Tenemos a Fallera Scrapera. Tenemos a Capi Scrap. ¿Quién más nos está acompañando esta tarde? ¿Qué tal el domingo? Hola Lola. Hola Kuki Baimon. Muchas gracias por venir. Ay, qué corazón más mono. Mirad. Os decía que el troquel este es muy grande. ¿Veis? Aquí sí que me cabe. Pero aquí no. Entonces le pongo guasi y lo que hago es que lo paso. Vamos a ver si se ve bien. Lo paso con cuidadito. Porque estos troqueles tan grandes tienen mala sombra. A ver que ponga esto bien. A ver. Kuki Baimon, si no la conocéis, tenéis que ir a verla. Hace unas compras chulísimas. Me encantan. Y ahora, ¿veis? Ahora lo que hago es que muevo esto. Solo esto lo dejo tal cual. Ni lo toco. Y este que estaba antes aquí, lo muevo para acá. Para que se haga este trocito. Lo paso y lo corto. Y así ya he hecho el troquel entero. A ver. Vamos a ver. Le quito el guasi. Y mirad. Ya está hecho los dobleces y los cortes. Todos. Y ahora voy a hacer lo mismo con el papel decorado. Aquí tengo uno. Esta es una parte. Esta va a ser la base. Ahora voy a hacer con el papel decorado. Que he cogido y me he imprimido este. Voy a coger y lo voy a ajustar al papel. Buenas tardes, María Jesús Martín. ¿Qué tal? Muchas gracias por pasarte. ¿Qué tal el domingo? ¿Cómo lo llevas? Mirad. Lo voy a ajustar y como no cabe entero por aquí. Te voy a cortar un trocito. Qué rápido pasa el domingo. Sobre todo cuando una está a gusto, haciendo cosas a gustito. Mirad. ¿Vale? Lo paso y voy a hacer lo mismo. Como es muy grande y no me llega esto. Este no me va a llegar entero. Lo voy a enseñar desde aquí. Lo que hago es que le voy a poner un poquito de washi. El mismo washi que he usado antes lo pongo ahora. Le doy por aquí y por aquí. Y lo fijo a la tabla también. Y ahora paso primero este trozo. ¿Veis? Se me va a quedar un trocito aquí. Y ahora luego lo voy a pasar. Hola, Verónica. ¿Cómo estás? Hola, Mercedes Caballero. Verónica Arnal. Y Mercedes Caballero. Encantada de teneros por aquí. Y ahora el trocito que me ha quedado aquí. Sí, me alegro, Verónica, que estéis bien. Eso es buena cosa. Ahora, a ver, esto lo voy a bajar un poquito. Lo subo aquí. Con cuidado de que no se me mueva. Y vamos a atropear el trocito que nos falta. Vale, ¿y lo que le pasa a esto? Vale, ya está. ¿No quiere pasar? ¿Cómo quieres pasar, bonito? Ya está. Qué bien. Verónica le gusta pasar la tarde con nosotros. Y a mí me encanta pasar la tarde con vosotras. Muchas gracias. María Jesús dice también que ha pasado muy bien el fin de semana. La verdad es que pasa volando, es verdad. La semana ya sí que va más lentita, ¿verdad? Le quito el wasi. Bueno, y esto, como la otra parte ya la he troquelado para ganar tiempo, la voy a quitar de en medio. Bien, ya no la vamos a necesitar. A ver, vamos a remolocarnos. Muchas gracias, Verónica. Y Kuki Baimón, no me dejaba escribir viéndote en la tele. Ay, yo me estaba viendo en la tele. Mira, me voy a sentir yo como las famosas esas, ¿eh? De la tele, de la prensa rosa. Muchas gracias. Mirad, este es el troquel. No tiene nada. Realmente hoy no hay ni que usar pegamento para hacerlo. Luego para pegar el papel, sí, claro. Este es el troquel. Algunos doblan y otros cortan. Si os fijáis, tenemos estos dos cortes y luego tenemos dobleces. Pues ahora lo más importante es doblarlo bien. Vamos a empezar por estas de aquí. ¿De acuerdo? Da igual, puedes hacerlo así o puedes hacerlo así. Entonces, lo que vamos a hacer es esta primera doblez, que apenas se ve, que es esta de aquí. Tanto la de aquí como la de aquí. Esta de aquí no. La de aquí y la de aquí la vamos a doblar hacia adentro. Así, hacia atrás, hacia la parte de atrás. Uno y dos. Pues sí, Capi, ya ves tú, qué vergüenza. Y esta de aquí también, de aquí a la fama, me dice mi amiga Capi. ¿Veis? Esta no se dobla. Y ahora, como esta está para este lado, pues la siguiente, ¿para dónde va a ser? Para el lado contrario. Esta ahí va, hacia atrás. La siguiente, hacia adelante. Aquí tenemos la doblez. Aquí veis, esta para atrás, pues esta para adelante. Una para un lado y otra para otro, haciendo una especie de acordeón. ¿Y esta, cuál es la otra? La otra suya es esta. ¿De acuerdo? Una para adelante y otra para atrás. Esta fila de en medio ya no tiene más doblez, pero esta nos quedan todavía dos. Como esta iba así, pues esta va a ir hacia atrás. Hemos dicho hacia atrás, hacia adelante y ahora hacia atrás. Esta y hacia atrás. Esta, las dos hacia atrás. Y la última que nos queda, que es esta de aquí, pues hacia adelante. Así y así. La verdad es que es súper fácil porque nos la marca muy bien. Y además, lo que más me gusta de este troquel es que no lo corta. Porque es verdad que hay otros troqueles que cuando está marcando, lo corta. ¿Veis? Primera, esta y esta. Esto es como si fuera una pieza del Tetris. A mí me recuerda a una pieza del Tetris. Si habéis jugado al Tetris, ¿de acuerdo? Una especie de es y lo de arriba. Entonces, así. Y luego ya es, una hacia abajo o hacia arriba. Para un lado y para el otro. Y hacemos así, así, así. Y lo espachurramos. Con cuidadito. Y ya tenemos hecha nuestra tarjeta desplegando. Lo vamos a chafar bien. Se me han caído todas las tijeras. Bueno, no pasa nada. Como no tengo peques por casa, no hay problema. Y listo. Esto lo puedes usar así. O esta parte se puede pegar en un álbum. Y entonces que se queda así cerrado. Y tú tiras. Y es cuando se despliega y se ve entero. Hola, Maquillaje Mundo Amy. Mundo Amy, perdóname, cariño. Viendo este tutorial, ¿conocéis a Amy? Madre mía, qué maquillaje se ha estado haciendo esta semana. Yo pude verla el martes. Porque aquí el martes era fiesta. Muchas gracias, Amy. Maquillaje Mundo Amy. Pero los demás días no he podido verte en directo. Porque tenía que trabajar. Bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer es... Ponerle papel. Una cosa que podéis hacer, pues podéis coger... Fijaos esto. Podéis coger la regla y empezar a medir. La regla se ha caído también. La tenía por aquí. Sí, la tenía por aquí preparada. Podéis coger y podéis medirlo. Pero yo veo más fácil volver a troquelarlo y cortar lo que necesite. En este caso voy a hacer la pieza del Tetris. Entonces cojo, cojo la regla y cojo el cúter. Que está donde sale el cúter. En el suelo. Voy a por él. Vamos a ir. Le voy a quitar esto porque lo de cristal hace mucho ruido. Y mirad, voy a necesitar esta pieza. La voy a doblar un poquillo. Aquí. Y aquí. Para marcarlo. Porque si no, no se ve bien. Y como va a ser más pequeña, pues no hay problema. Lo marco. Esta es la que yo quiero. Bueno, voy a empezar poniendo la regla. Aquí está el... A ver... Aquí está la rayita. Pues un poquito antes. Pero... Con cuidado de no pasarme por aquí. Porque esto me vale. Y ahora aquí voy a hacer lo mismo. Desde la raya esta para abajo. Y ahora voy a cortar esto. También un trocito. También intentando no pasarme porque voy a necesitar otros trozos. Hola Vanessa. Vanessa Scrap. ¿Qué tal? ¿Cómo estás preciosa? ¿Qué tal tu domingo? Qué bonita eres. Sí que es verdad. Nos dice nuestra amiga Kuki Baimun. Que cuánto arte junto. Me encanta poder compartir con vosotras estos ratitos. De verdad que sois todas unas artistazas. Si no conocéis alguna de mis amigas de todas las que estáis en el chat, tenéis que ir a verlas. Porque son verdaderas artistas. Mirad, ¿veis? Me sobra un poquito. Vamos a ir quitando un poquito de arriba y de abajo. Y un poquito de aquí y de aquí. Este trozo por aquí está bien. Y este por aquí también. Y de aquí me queda muy feliz. Y así es mucho más fácil que estar midiendo y cortando. La verdad. Ahora cogemos, quitamos un pelín de arriba. Y un pelín de abajo. Y ahora un pelín de aquí. Y un pelín de aquí. Es que estas partes muchas veces a mí me pasaba, sobre todo al principio, que no lo veía como lo hacían. Y luego a mí no me salía bien. Y decía, ¿cómo abrazé esto? ¿Y cómo lo recortas? ¿Se pone a medir o se pone...? Por eso veo interesante que el hecho de enseñaroslo. Mirad, ¿veis? Y ya nunca. Yo creo que podría quitarle incluso un poquito más. Venga, le voy a quitar un pelín y ya está. Y la dejamos. Y nos vamos a hacer otra. Mercedes Caballero nos dice que ha estado en la Feria del Libre de Valencia. ¡Qué guay, Mercedes! Pero ya la hacen. Con el COVID y todo esto, ¿qué tal ha estado? Muchas medidas. Hay charlas, hay firmas de libros. Ya tenemos la primera pieza. Vamos a hacer la pieza de aquí. La de aquí. Verónica, ¿tú también has estado, Verónica Arnal? ¡Qué guay! Pues a mí me gusta mucho la Feria del Libro. ¡Ay, fallera, scrapera! ¿Tú vives cerca de la Feria del Libro? Pues seguro que ha pasado por la puerta de tu casa y no te has dado ni... No lo sabéis. Sí, es que el mundo es un pañuelo. Lo voy a hacer igual. Me corto. Y esta es la línea. Un poquito más adentro. Lo corto con la tijera al final porque no quiero pasarle. Aquí se me da un poquito el pute. Esto lo reservo que todavía me faltan unos trozos. Y aquí. Un poquito para adentro. Y ahora me falta por aquí. Por aquí. Por arriba y por abajo. La verdad es que parece que dices, uff, todo lo que tienes que quitar. Pero si tuvierais que medirlo, es mucho más trabajo. Y aquí. Vamos a ver si lo hemos cuadrado. Vamos a ver si este va aquí. Yo creo que sí. Perfecto. Y bueno, ¿qué vais a hacer en Halloween? ¿Tenéis pensado en alguna cosa? ¿Vais a hacer alguna fiesta para los peques? Entonces, ahora voy a hacer este y este. ¿De acuerdo? Voy a dejar uno. Es como uno sí y uno no. Uno sí y uno no. Pues este sería con este estampado. Este sería con el otro estampado. Y ahora me toca este. Aquí tenemos tres. Pues cojo el de en medio. Y hago lo mismo. Le quito un poquito de cara al sitio. Muchas gracias, Maquillaje Mundo Amy. Nos dice que está quedando muy bien. He querido coger uno que no tenga... Porque tenía algunos papeles. Que me he descargado de Pinterest. De la página Pinterest. De la aplicación. Pero eran todos con muchos muñequitos. Muchas letras. Y yo como quiero ponerle ahora muñequitos y decoración. Pues he preferido uno algo más básico. ¡Hola, Carmina! Carmina entre papeles y goma eva. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Madre mía, qué fofuchas hace Carmina. Además que hizo... Ha hecho un tutorial en su página. Si os gusta hacer fofuchas, tenéis que ir a verlo. Es una artistaza. A ver qué tal. Mirad, ya lo hemos cuadrado. Aquí. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero abajo. Esto ya no nos vale. Esto es todo. ¡Ay, digo qué susto! Este va aquí. ¿Y este? ¿Cuál es este? Esto fue. Y aquí tenemos... Hola, Pati Bejarano. Bejarano, sí. ¿Qué tal? De tarde nada. Llegas a punto. Nunca se llega tarde. Y menos cuando es para pasar un buen rato. Llegas justo a tiempo. Muchas gracias por venir y por acompañarme. Un placer teneros a todas aquí conmigo. A ver si entre todas, pues... Entre los fallos de una, los fallos de otra. Porque aquí somos todas novatas. Yo me considero una novata. Que sobre todo aprende de los errores. De cometer errores. Un pelín más. A ver. ¿O no? No. No, yo creo que no. Ups. Entonces, ahora, para no hacer el vídeo demasiado largo... Gracias, Pati, cariño. A ver qué nos dice Capi. Capi dice que no se disfraza ni celebra Halloween. Aquí en mi ciudad lo que tenemos costumbre de hacer es la noche de los santos. Nos juntamos toda la familia y cenamos. Comemos gachas, buñuelos, calabaza asada... ¡Qué rico! Capi, por favor. Se me está haciendo la boca agua. ¡Qué rico! Muy bien. Pues genial. Es otra manera de disfrutar de la fiesta. Buenas tardes, Maribel Atjona. ¿Qué tal estás? Capi es de Jaén. Nos dice que es de Jaén. De Andalucía. Que me gusta a mí esa tierra, por Dios. ¡Me encanta! Nuestra mami es de Córdoba y tenemos sangre andaluza. Mirad, este es el trozo que le voy a poner. ¿Qué os parece? ¡Brilli, brilli! Que en la otra no tenía brilli, brilli. Pues es una costumbre chulísima Capi Strap. Me encanta. Y ahora lo vamos a pegar. Para pegar voy a coger mi hoja esta. Que siempre os la enseño. Que la pobre ya está un poco estropeadilla. Y tengo aquí cola de... ¡Buenos días, Trini! ¡Trini desde Los Ángeles! ¡Uy! ¡Qué bien! ¿Qué hora está allí ahora mismo, Trini? ¡Madre mía! ¡Qué lejos! ¡Qué lejísimos! Voy a echarle cola y lo vamos a ir pegando. Trini también nos acompañó el domingo pasado y de Los Ángeles. Trini seguro que sí que celebra Halloween, ¿no, Trini? La verdad es que en mi casa nunca hemos celebrado nada. Ni Halloween, ni la fiesta de esa que dice Capi. Nosotros sobre todo lo que hacíamos el lunes es ir al cementerio a ponerle flores a la gente que se nos ha ido. Con los abuelos, con los papis. Y bueno, para recordarlos un poquito. Vamos a ver que no quiero manchar nada. Lo tengo bien. Y listo. Ya tenemos un trocito. Raquel, ¿qué ha dicho? Ya ha llegado Raquel. María, vete para allá. Es que mi hermana me quiere mucho. Sí. Ya lo sabéis, que me quiere mucho. Es muy maja. ¿Qué harías tú sin mí, eh? Si yo me voy. Me echarías un montón de menos. ¿Quién te iba a soportar a ti, hermana? A ver qué dices de hoy. Sí, Capi. También vais al cementerio a ponerle flores, ¿verdad? La verdad es que el otro día estuve en un bazar. En un bazar chino. Y habían unos... Unos arreglos flor... No me sale. Florales preciosos, ¿eh? Y súper bien de precios. Digo, qué chula, ¿verdad? Es genial. A mí es que los bazarles me encantan. Me encanta porque yo me acuerdo cuando yo hacía manualidades antes y no encontraba de nada. Y ahora tú vas a un bazar y tienen de todo. Y puedes ir por los pasillos y encontrar cosas. Y es genial. Sí, espero que sí. Quede bonita, fallera scrapera. A ver la decoración. A ver, solo he cogido, he sacado las pegatinas, he sacado un montón de cosas, he traído un montón de cosas, pero no lo he preparado mucho. Digo, como esta es rápida hoy, que hoy no tiene montaje, ni tiene solo las dobleces estas realmente. Y luego ya es el gusto que tú quieras ponerle. Dependiendo del papel puede cambiar completamente. Luego os enseñaré las otras que tengo por ahí. ¿Veis? Y hacemos una sí y una no. O sea, una de un color y otra de otro. Aquí está de un color, ahora voy a meter aquí el otro color. A ver qué decís por ahí. Que os tengo abandonado. Trini dice que aquí sí se celebra Halloween. Las casas se adornan y se compran dulces y se le da, como en las películas, ¿verdad Trini? Lo del truco y trato. Qué guay. La verdad es que está gracioso. A mí me llama mucho la atención. Hombre, tantas cosas que ha traído la globalización al mundo, como la pandemia. Pues que no sean solo cosas malas, ¿no? Que también podamos tener cosas buenas y fiestas típicas y amigas. Poder estar aquí hablando con una amiga que está súper lejos ahora mismo. La verdad es que está guay. Está muy bien. Vamos a seguir pegando. Hoy, pero bueno, hoy tenemos esta tarjeta. Están hablando de la tarjeta. A ver a quién le va a tocar la tarjeta. Lo que no sé yo, Raquel, si las que ya han ganado, en plan como van estas, las vamos a quitar o las vamos a poner. No sé qué vamos a hacer. Yo creo que hay que ponerlas, ¿no? No vale quitarlas ya que se tiran aquí toda la tarde soportándonos. Ahí se me ha manchado. Tendremos que ponerlas también. ¿Tú qué dices, Vanessa? ¿Te ponemos o te quitamos? Aquí se me ha manchado. Le pondremos una pegatina. Muchas gracias, Capi. Hola, Presen. Buenas tardes. Muchas gracias por venir, por acompañarnos. Nuestra amiga Presen Conde está por aquí también. ¿Habéis visto los canales de mis amigas? Echarle un ojo al chat e ir a visitarlos. Entrar en sus canales, darle me gusta a sus vídeos, suscribíos. Entre todas tenemos que ayudarnos. A ver qué dice Vanessa. A ver... Ja, ja, ja. Vanessa le dice a Capi que como a Capi no le gusta Halloween, que para qué quiero la tarjeta de Halloween. No, es que no es lo mismo. Es un recuerdo. Voy a quitarle un pelín también a esta. Que me ha quedado muy grande. Mira, Vanessa dice que le encantaría que le volviera a tocar, pero también es justo que le toque a Procompi. Bueno, lo que tenga que ser. La suerte. ¿Qué nos dice Mercedes? Colas para entrar. Me he traído el libro de mi amigo Perfume. Y la charla de Maxim. ¡Ah, ya has visto a Maxim, ¿verdad? ¡Qué guay! Y hemos salido porque era gobiante tanta gente. Eso sí, todo el mundo con mascarilla. Bueno, pero había mucha gente. No había foro limitado ni nada. Pues mira. Si es que ya está volviendo la normalidad, ¿verdad? ¡Qué guay! ¡Qué bien! Muchas gracias, Presen. Me alegro. Hoy vamos a hacer... Hoy es súper fácil. Esta tarjetita. Este pop-a-vis. Y lo que he hecho, lo he troquelado en negro y lo he troquelado en este color y lo he troquelado en este. Y le he ido quitando los trocitos que me sobraban. Me ha parecido más fácil hacer eso que tener que medir y medir. Pues este voy a quitarle medio centímetro, no sé qué, a cortar. Lo he hecho del tirón. Los troquelo los tres y luego le quito un poquito por cada ladito. ¡Hola, Rosa! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Rosa. Esa Rosa nos dice que no le gusta Halloween, pero que le gusta lo que hacemos. La verdad es que las tarjetas de Halloween están muy bonitas. Y además, como las puedes hacer en plan cookie, en plan divertida, en plan escalofriante, terrorífica. No sé, da mucho juego, la verdad. Me parece... Además que es algo que pasa volando porque realmente Halloween es un día. Y yo que sé, pasa muy rápido, pero me encanta. Pues nosotras en el barrio de nuestra madre, bueno, en nuestro barrio donde nosotras hemos nacido, en Alicante, en Villa Franqueza, los últimos años, no sé cuántos años, Raquel lo dirá por ahí, pero hacen una especie de cabalgata y entonces participan los comercios de allí, de Villa Franqueza, y lo que hacen es que los niños se disfrazan y van por... Hacen un pasacalle más que una cabalgata y van pasando por los comercios y la gente de los comercios le da caramelo. Y está genial, la verdad, porque salen los niños con una bolsa de caramelos y todo el mundo participa. Porque participan los comercios, participan los niños, traen música, van desfilando, se disfrazan... Y está súper guay. Muchas gracias, Paqui. Paqui me dice que está quedando muy bien. Mirad, ya está hecha. Esto luego le ponéis peso encima y ya va cogiendo la formita. Ahora toca lo peor, decorarla. En Aldaya no hay nada, Verónica. En Aldaya no hacéis. Pues aquí lo hacen, pero no lo hacen en Alicante, lo hacen en un barrio de Alicante. Porque es cosa de la asociación de vecinos del barrio. Y la verdad es que los niños disfrutan un montonazo. Los niños y los mayores, ¿eh? Mirad, mirad la cajita. La he enseñado al principio, pero la voy a enseñar otra vez. Mirad qué cajita más cookie me he hecho con una cajita de helado. Esto es una goma eva. Mirad qué goma eva más bonita. Metalizada, es una pasada. Con batucada y con bocadillos, dice mi hermana Raquel, lo de Halloween. Le dan bocadillos también. Y batucada es lo de los tambores, tú, tú, tú. Qué guay. Qué chulo. Mirad, bueno, pues aquí, chun, chun, chun. Mirad, he cogido cintas. He cogido este troquel que también... Bueno, no me he dicho que tengo una cabeza. Pero bueno, lo pone en el título. Este troquel es una colaboración con la página Life Scrap. Y también me ha dado este. O sea, me he pedido este. Me he pedido los dos. Entonces, lo he troquelado en el mismo lila que he hecho este para ponerlo aquí delante. No sé si ponerlo así. Pero es que lo veo un poco grande. Es un poco bestia, ¿verdad? Quedaría muy grandote. Entonces, tengo también este caldero. Mirad, tengo también esto. Que también es de un troquel. Pero el color no es un negro, es un gris. Muchas gracias, Raquel Chacón. Que dice que le gusta. Mirad, ¿veis? Y es un gris así. No lo sé. Tengo este. Tengo este. También tengo este. Lo que pasa es que este es un troquel de mi hermana. Me dio, ¿veis? Me dejo sus troqueles de Halloween y yo me los troqué todos, pero en goma eva. Y entonces, claro, no sé si va a quedar bien con la ceratina. Mirad, tengo este. ¿Veis? Con la tumba ahí. Pero no sé si va a quedar bien. Y luego he pensado con este tul ponerlo debajo. Mirad, tengo aquí una prueba. Ya lo he visto antes. No sé qué he hecho con él. ¡Auch! Pues no se han dado a parar. Y lo que he hecho ha sido que lo he pintado con una tinta, con esta tinta lila. Y lo he doblado así y lo he puesto, mirad, para ponerlo por debajo. No se han dado a parar. Y tú, aquí. Mirad. ¿Veis? Este es este. ¿Veis? Ha quedado así como sucio. Entonces, digo, lo pongo debajo. Así, arrugadito o algo. Lo pongo ahí debajo. Y luego voy a poner estas pegatinas que compré en Teddy. ¿Ayer? Sí, creo que fui allí. Fui allí. No sé. Y son chulísimas. Entonces, no sé qué hacer. Hombre, estas pueden quedar bien. Hombre, estas pueden quedar bien. Este me gusta. Pero eso, al ser goma eva, luego las pegatinas van a quedar como en alto. Y no sé si es muy pequeño. Y no sé si es muy pequeño. Uy, qué lío. A ver qué me decís por ahí. Están hablando de los daitas del Teddy, por ejemplo. Que Capi se los ha comprado. Y qué más por ahí. A ver... A Verónica y a Capi le gusta lo de la idea del barrio de mamá. Vanessa dice que le está encantada la tarjeta. Muchas gracias, Vanessa. Cookie Baimón también dice que he hecho hilada. Raquel Chacón también. Se le encanta cómo está quedando. Ay, ahora me queda decorar. Es lo que más tiempo tardo. Falleras traperas que no ha encontrado los daicos en Teddy. Yo he visto las pegatinas. Los daicas tampoco los he encontrado. No sé si se hizo así. A ver, Presen, que nos dice que en Paterna sí hacen cosas. A ver, ¿qué hacen en Paterna? Dice que está el túnel del terror de los comercios. Qué guay. Hay puestos y el ayuntamiento también hace fiesta en la plaza del pueblo. Y alguna cosita más seguro. Chulísimo. Qué guay. Capi y Lola falleras traperas. No han encontrado el daicard. Y Rachel Natty, ¿qué nos dice? ¿El de la calabaza o el de cementerio? ¿Te gusta la calabaza, Raquel? ¿La calabaza o este? Es que este lo que me echa para atrás es ese, que es muy gordito. Y esto, si le pongo esto detrás, se verá mejor. Vamos a probar. Voy a coger como un trozo así, un poquito más grande, para que sobresalga. Y no sé si puedo, ¿veis? Así como destrozarlo un poquillo. Así. Y ahora lo que voy a hacer es, a ver, un poquito de cosas de en medio. Que no quiero manchar nada. Aquí con la tinta esta, porque como comprenderéis, esto tan rosita y tan cookie, pues no le pega mucho a Halloween. Pues lo vamos a poner aquí encima. Y lo vamos a engorrenar. Manos incluidas. Listo. Vamos a cortar la toallita. Antes de que tengas todo. Vale, este por ahí. Y aquí tenemos esto. A ver. No sé si cortar así un poco. En plan, deshacerlo. Para que no sea tan igualito. Y ahora ponerlo debajo. Una cosa así. ¡Ay, qué manos! Bueno, me limpio un poco. Y vamos a ver. Entonces colocamos las calabazas. Están graciosas, ¿no? Y luego podemos poner las pegatinas encima. Venga, va, no me lo pienso. El este, el tool, le voy a poner un poquito del bloque este de Amelie. Le voy a poner así un arrojito de este bloque. Y ahora este, encima, así, ¿no? Y ahora este, encima, así, ¿no? A ver cómo queda. A ver, le vamos a poner el bloque también. Acordaos de pasar por los canales de las amigas extraperas que están en el canal. Y de dejarle, de suscribiros a sus canales. Que vais a salir ganando de todas, todas. Seguro. Estoy segurísima de ello. De ello. Ay, tened cuidado a la hora de pegar porque esto no se puede pegar aquí. Ya iba yo a toda pastilla. Mirad, esta parte no se pega. Se puede pegar con esto, pero no se pega a ningún sitio ahí. Ya viene Halloween tenebroso. Qué miedo. Y este lo vamos a dejar para otro sitio, para otro momento, para la parte de atrás. Y este podemos ponerlo por aquí. No, no nos va a llegar. Este aquí. No sé si poner algún trocito de lazo por ahí. Bueno, luego vamos a ver. Y ahora lo que voy a hacer es ponerle pegatinas ahí a Tuti Plain. Brujitas. Me gustan las brujitas. Vamos allá. Mira qué cosa más mona, por favor. Y calabazas. Vamos a poner primero un cartel de Halloween. Vamos a sacar los dos. A ver con agarrido. Este y este. De Halloween está este. Esto también lo suyo es a lo mejor ponerlo en una cartulina. Pero no quiero perder tiempo tampoco. Acordaos que esto no se puede pegar aquí. Porque esto cuando se abre, tiene que estar suelto. Ay, se me ha olvidado. La cabeza pensante. Ya había puesto esto para entintar los bordes. Pero ahora ya va a ser que no, ¿o qué? Lo intentamos. Sí, vamos a hacerlo. Como la cartulina es negra. Vamos a entintar un poquito los bordes. Aunque se están quedando ya súper manchados. Pero es menos mal que es Halloween y no se va a notar. Vamos para ahí. La verdad es que esta colección es, creo que es de internet. No sé si es descargada. Raquel lo sabe mejor. Esta es la que compramos, Raquel. ¿Es comprada o es descargada los papeles? Vamos a ver cómo la decoramos. Ya os digo, luego esto es súper fácil y es ya, pues dependiendo. Luego os voy a enseñar una en plan de invierno y otra en plan de, en plan cookie. Este por aquí, este por aquí, por aquí y por aquí. Venga, falta estos bordes. Y este. Que le dé su toquecito tenebroso. En Etsy, la compró en Etsy. Así que, si os gusta. Muchas gracias, Raquelilla. A ver, ¿qué le ponemos? Me gustan todas, la verdad. Me gustan las brujas. Sobre todo las brujas que leen. Me encantan las brujas que leen. Pero, aunque seguramente está leyendo un libro de pociones. Pero, ¿cómo lo ponemos? No sé si va a quedar bien aquí. Por un minuto, la verdad. Yo creo que sí. Vamos a ponerla ahí, como si estuviera sentada en la calabaza. A ver, cuidado. Está ahí en la puerta, leyendo el libro. Y esto, lo que vamos a hacer es ponerle un trocito de cartón o cartulino. Ahora que... A ver, que no se teiga. A ver. Vamos a ponerle cola. Bueno. Bueno, yo digo, hoy va a ser súper rápido. Nada, no hay manera, ¿eh? No hay manera de ir rápido. Esta niña, siempre igual, siempre no hace la misma. Mira, que me quito esto. Porque si no, se va a pegar a la otra hoja. Y luego no va a haber manera. Y ahora es ponerle pegatina. Ya lo que me queda es eso. Y este por detrás. Muy bien, más cositas. Vamos a poner más cositas, a ver. Perfecto. Aquí delante. Yo creo que pega alguna calabaza. O un cuchero. Un cuchero, no. Un caldero. ¿Hay algún caldero por aquí? Ay, que queso. Ay, qué monos, por favor. Me encantan. Y una arañita, por supuesto. Otra arañita por aquí. Yo creo que aquí arriba. Ay, que me gusta. Más cositas caramelos. Caramelos jaguilineros. ¿Cómo se diría? Jaguilineros. Bueno, no sé, casi seguro, pero vamos. ¿Cómo se diría? Jaime. Halloweenero. Es que mi marido es el mejor Halloweenero. Es que se me había ido. Oye, ¿os acordáis del audio ese que mandaron? Qué gracioso. ¿Cómo era ese? Feliz Jogolín. Feliz Jogolín. Mirad, yo creo que ya está bien, ¿no? Por aquí fuera. Esperad que vamos para adentro. Vamos a decorar dentro. A ver. Scrapbooking set Halloween. Yo creo que es que lo voy a poner aquí. Aquí en medio. Bueno, también no hace falta que os lo diga, pero podéis poner fotos. Podéis poner fotos de vuestros niños, de vosotros, de quien queráis. Si os gusta más. Y vamos a poner... A ver. Quiero poner estos niños aquí. El con de Drácula. A ver que no lo rompa. Me estoy en de Drácula, le voy a ir más o menos arriba volando, ¿no? ¿Cómo lo pongo? ¡Ay, que no lo sé! Espérate, quédate aquí, Drácula. Voy a poner este, que es como el marco, ¿no? Es que son muy grandes. Como si fuera un morte de un cuadro. Un poquito mejor que ya me voy a morir. Ahí. Es ahí de fondo en la pared. Y arriba, por supuesto, una telaraña. Porque no hay Halloween sin telaraña. Vale, más cositas. Y ahora yo creo que aquí abajo, aquí hemos puesto una bruja. Pues vamos a poner esta bruja cocinando. Esta me cabe, ahí no me cabe, por lo bonita que es. ¿Me está volando? Esta. Esta preciosidad la vamos a poner aquí abajo. Se está limpiando el cuadro. Porque como es, como se llama el, la calabaza. Ay, no me sabe. ¿Cómo se llama la calabaza? ¿Os acordáis el nombre que tiene? Ay. Ahora no me acuerdo. Jack O'Lanter. Jack O'Lanter. Pero, ¿cómo era? En el Animal Crossing. Me lo juego. Del Animal Crossing. ¿Cómo le llamaban? Jack O'Lanter, me dice mi marido. Mirad. Y ahora voy a poner este, por ejemplo, por aquí. Este me encanta de la poción. Este no va a llegar. A ver. Este no va a llegar. Este no va a llegar ahí. Sí que llega. Soponcio. Pero ese es Jack. Jack. Jaime nos dice. Raquel dice como Jaime. Jack. Jack O'Lanter. Es que mi inglés es un poco. Pero en el Animal Crossing se llamaba Soponcio. Más muñequitos, más. A ver. ¿Qué ponemos? Esta. Así tenemos otra arañita que la vamos a poner aquí colgada de la tela de araña. Así. Muy bien. Más cositas. Es que claro. Este sí que llega. Tiene que ser. No puede sobresalir del trocito que tenemos. Aquí con cuidadito que no se rompan. Qué monoso. Estas pegatinas, no sé si os lo he dicho, pero son de Teddy. Los he comprado en Teddy por un euro. Me costaron un euro. Este sabéis dónde va corriendo con esa pinta, ¿no? Bueno, no sé si lo estáis viendo bien. Pero ¿sabéis dónde va? ¿Dónde iría yo? Mirad, mirad. Es que, es que... A por un... Ten, 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 ten... Cupcake. Es que con esta pinta no me extraña que vaya corriendo a por él. Aquí, como no se va a ver mucho, voy a poner poquita cosa. Voy a poner un caramelito. Y voy a poner... Bueno, como ya queda muy poquito, que ya estoy terminando, vamos a hacer el sorteo. ¿Verdad, Raquel? Sí, me lo está diciendo por ahí. Vamos a hacer el sorteo. Mirad, Raquel. Ir diciendo hola. Y así Raquel se lo va a apuntar. Me lo va a mandar por el Telegram. Y yo hago el sorteo aquí en directo. Decirle hola a mi hermana ahora mismo. Ir diciendo hola. Y os lo... Y vamos a hacer el sorteo ahora mismo. A ver, este... Llega este... Uy... Yo creo que sí. Vamos a meter. Hola a todas. Ya las tiene Raquel. Madre mía, qué arte. Mi hermana. Pues venga, mándamelo por Telegram y lo hacemos. Pero enseñamos la otra. Primero habrá que enseñar la otra. Si no, ¿cómo van a elegir? Enseñamos la otra. Esto ya está listo, papeles. Había sacado la otra y había sacado más cosas. Pero vamos. Yo creo que ya no me pega. Tengo aquí fantasmita. Pero claro, como ahí va yo se me pega. A ver, hermana. Mándame por Telegram. Aquí lo tengo. Voy a copiarlo. Copiar. Y a ver. A ver, a ver, a ver. Vamos a abrir el Safari. Esta fue. Mirad. En sorteados. Y aquí está. El sorteo en plan normal. Aceptamos todas las cookies. Y ahora voy a darle a pegar. Mirad. Por si alguna falta voy a leer los nombres. Maquillaje Mundo Amy. Fallera Scrapera. Capi Scrap. Cookie by Moon. María Jesús Martín. Verónica Arnal. Mercedes Caballero. Vanessa Scrap. Carmina entre papeles y goma eva. Paqui Bejarano. Maribel Arjona. Trini. Trini también, ¿eh? Raquel Chacón. Presen Conte. Y Rosa. Y me falta Loli, ¿verdad? Loli. ¿Alguien más que no haya nombrado y que me falte? Uy, aquí no. Uy, ya le iba a dar yo a Loli. A Loli arriba. Con todas. Que si no, no tiene opción a ganar. ¿Me falta alguna más, chicas? No sé cuántas tengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 13, 14, 15 y 16. Y somos 19, 16. Mi marido 17, mi hermana 18 y alguna que esté por ahí que hable ahora o calle para siempre. Bueno, vamos a poner dos premios. Luego enseño la tarjeta y elegís. Ay, qué bonita eres, Kuki Baimón, por favor. No me digas esas cosas. Le doy. Preparadas. Vamos a hacer batucada. A ver, baja. Sortear. Primero, Fallera Scrapera. Y segundo, Trini. Bien. Fallera Scrapera, ya no hace falta que saludes porque te ha tocado, compañera. Así que luego, Fallera Scrapera podrá elegir qué tarjeta quiere. Ah, y la 19 es nuestra Sarita Scrapera. La tercera Scraperilla. Pues ya sabéis, lo vuelvo a enseñar. Fallera Scrapera y Trini. Una de las dos tarjetas se va a ir a Los Ángeles. Madre mía, qué lejos. Muy bien. Espero que os guste. Felicidades. Sí, es verdad. A ver, vamos a terminar de poner, a ver, este por qué está contento. ¿Por qué está contenta la calabaza? Hola, porque está hablando con su amigo el pájaro. Están ahí hablando de lo bien que se lo van a pasar en Halloween. Y, ¿cómo lo veis? A lo mejor podría poner algo por aquí, pero no sé si ya va a ser demasiado. Un bú, un bú de estos. Aunque no tengo fantasmas, pero bueno, un bú, yo creo que siempre viene bien. Ya está, chicas, ¿qué os parece? No le pongo más cosas. Y esto se queda así. A ver, esto queda así y luego abrís así. ¡Chachán! Cerráis y abrís. ¿Habéis visto? No tiene nada. Hemos tardado mucho más tiempo en lo que es la decoración que realmente lo que es la tarjeta. Os voy a enseñar la otra. Tengo una que no la voy a tener que hacer otra porque esta no es mía, así que no la puedo sortear. ¡Mirad qué buena la Hello Kitty! Esto también es de una colaboración de Arvin, que tiene tróqueles chulísimos. Y mirad esta. ¡Chachán! ¡Mirad qué cookie! ¡Ay, le falta el tirador! ¡Tiene razón! Pero es que el tirador lo tengo aquí. Tiene razón, Lola, mirad. El tirador lo voy a poner así. Ya veréis qué chulo. Muchas gracias, Lola, por recordármelo. Fallera scrapera. Muchísimas gracias. Si es que... A ver, le vamos a pegar con bloc. Porque yo todo lo que no sea papel, le meto el bloc. Le pongo en el piquito. Y le voy a poner aquí el tirador. A ver... ¿Dónde tengo yo? La coaguita. Que el bloc tringa un montonazo. Vale, esto por aquí. Y ahora el otro por detrás. El otro sí que le vamos a poner el bloc por todo el lado. Para que pegue a la tarjeta y pegue al tirador. Mirad qué cipi. Mira, se ha quedado hasta con la tela de araña. ¿Lo veis? Chulísimo. ¿Qué os parece? Un tirador. ¿Os gusta? A ver... Ya no se queda aquí. Es que os he quitado. Bueno, pues ahora sí que tenemos el tirador. ¿Veis? ¿Os gusta? Bueno, pues enseño la otra. He enseñado esta de Hello Kitty. Que me encanté también. Bonísima. Y la otra que va para el sorteo es esta de aquí. Mirad. Mirad qué oso más bonito. De invierno. Este no tiene tirador porque como me quedó tan grandote. Y mirad. Este lo he dejado en blanco. Pues por si queréis ponerle un mensaje especial a alguien. El nombre de la persona a la que va dirigida. Una foto. Y entonces no he querido ponerle nada en medio. Y pone. Manténme calentito. Y te echo de menos. Mirad. Así que Fallera Scrapera elige. Esta o esta. La que más te guste. Si quieres elegirla ahora. Y si no, nos lo dices luego. Muchas gracias, chicas. Y yo creo que ya está, ¿no? Nos quedamos aquí ya. Porque ya nos vamos acercando a la hora. Me gustan las dos, María. Me mandan la que quieras. ¿Sorpresa? ¿Seguro? Bueno, tú piénsatelo. Y si no, pues eso. Mandamos la que sea. Una para Fallera y otra para Trini. Si no, ¿qué elija Trini? Muchas gracias, Vanessa. La verdad es que son muy bonitas las tres. Es súper... ¿Veis? Es que no tiene nada. Fijaos. Esta que lleva más tiempo hecha. ¿Veis cómo no se abre? Esta la hice ayer. La última, la del oso. ¿Esta fallera, Lola? Pues esta para Lola. Y esta para Trini, que Trini sí que celebra Halloween. Así que le viene genial. Espero que os haya gustado el tutorial. Muchísimas gracias por estar ahí. Soy geniales. Siempre acompañando con vuestros mensajes tan chulos. Dadle a me gusta si queréis. Suscribíos. Y suscribíos a los canales de todas mis amigas. Por favor. La última, pues esta es para Fallera Scrapera. Y esta para Trini. Esta ya tiene dueño. Esta no vale. Lo siento. Así que un besito muy fuerte a todas. Muchas gracias por estar ahí. A Verónica Arnal. Paqui Bejarano. Gracias a ti también. Muchos besitos. Y nos vemos muy pronto. Cuando vosotros queráis. Hasta pronto. Adiós. 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 Gracias.